Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a seguir viendo el temario LPI desde donde lo dejamos. En los apuntes que os voy mandando ahora tendríamos que ver, aunque vayamos más lentos, algunos trucos de la consola de comandos. Esto para los usuarios noveles, que no sepáis estos truquillos, entre comillas, que son tan usados ya por la gran mayoría de usuarios. Dice que para muchos usuarios, escribir los comandos resulta una talea tediosa que puede derivar en errores, porque es verdad que hay que escribir a veces mucho. Esto cobra especial relevancia cuando la persona que escribe es lenta o descuidada. Y además estamos acostumbrados al ratón, a hacerlo todo con el ratón, y eso que de repente ahora nos pongan a escribir, pues, y además con la facilidad que se comete un fallo, que simplemente el escribir un comando por cambiar una letra ya nos da error. Entonces, por este motivo, las consolas de Linux incluyen varias herramientas que pueden ayudar a acelerar las operaciones. La primera es la complección. Vamos a ir anotándolos en nuestra peculiar tabla de resumen. La primera característica de la línea de comandos es la complección. Complección. Parece que tiene una falta de ortografía, pero no, se escribe así. Ya lo me aseguré en su momento porque a mí me sonó raro también. Bien, ¿en qué consiste la comprensión? Pues vamos a ver. Consiste en que cuando se escribe parte de un comando, o como una opción, como opción de un comando, o un nombre de fichero, el comienzo de un nombre de fichero, vamos, el comienzo de un comando o de un fichero, y luego se pulsa la tecla Tab, la tecla Tab, vamos a ver nuestra pizarra especial, la tecla Tab es la que está, esto lo voy a borrar ahora, pero es para que lo tengáis claro, aquellos que empezáis, vamos. Y quiero que esto vaya dirigido a todo el mundo. Si este es el teclado, para situarnos, esta es la barra espaciadora, ¿de acuerdo? Pues a la izquierda del teclado, tenemos, empezando por la abajo, la tecla de Control, si la veis, luego tenemos arriba una tecla con una flechita hacia arriba, que es la tecla que se llama Shift, esto para que os vayáis, y esto es como la tecla de mayúsculas, como en las máquinas de escribir se pulsa para pulsar una mayúscula, pero se llama Shift. Luego tenemos el bloqueo de mayúsculas, propiamente dicho, si lo pulsamos, todo lo que escribamos sale en mayúsculas, esto lo vamos a escribir aquí, se escribe con Q, a ver, es una Q, y así vamos aprendiendo un poco de todo. Y la siguiente tecla que viene a continuación es una tecla que está aquí, que tiene dos flechas, una flecha con una raya hacia la izquierda, y una raya con una flecha hacia la derecha. Esta es la famosa Tab, o Tabulador, es a la que nos estamos refiriendo. Por si no lo conocíais, ya sabéis dónde está. Es la primera, segunda, tercera, la cuarta de la izquierda con ese dibujo. ¿De acuerdo? Pues bueno, voy a borrar todo esto, era simplemente para que nos situáramos en el teclado, y que no haya confusión ninguna. Ya no me deja borrar más, pues bueno, pues voy a borrar todo, y nos quedamos con compleción. ¿En qué consiste la compleción? Pues vamos a suponer que existe un comando que se llama, por ejemplo, vamos a buscar uno larguito, aptitude. El comando, tenemos aquí el terminal en la pantalla, y queremos escribir aptitude. Tendremos lo que se llama el prompt, aquí con un arroba, aquí el nombre del equipo, y aquí un símbolo de dólar. Y queremos escribir aptitude. Pero no nos apetece escribirlo completo, pues solo tenemos que escribir, por ejemplo, apt, y pulsar la tecla TAB. Que como hemos dicho es así. Pulsamos la tecla TAB, y nos rellena automáticamente el comando, y nos escribe aptitude. Vamos a suponer que estamos en la línea de comandos, y tenemos un directorio, que se llama mi programa descargado, así todo junto. .targz Vamos a suponer que queremos hacer algo con este archivo completo. Pues si tenemos que escribir todo esto, pues nos da pereza. Pues si no hay más archivos que empiecen igual, si escribimos simplemente M, I, P, por ejemplo, y pulsamos TABULADOR, que en vez de la flechita voy a poner TABULADOR, ya sabéis lo que es, me lo completa, el nombre completo, automáticamente, y me evita, lo que hace básicamente es ahorrarnos trabajo de escritura. Vamos a verlo esto en el terminal. vamos a verlo en el terminal, vamos a borrar esto, y nos vamos a ir al terminal para ver estos ejemplos que son básicos, pero son fundamentales. Abrimos un terminal con control ALT, yo es que tengo aquí un acceso directo, pues vamos a hacer por ejemplo, vamos a ver por ejemplo lo que os he dicho, aptitude, escribo APT, le doy al TABULADOR, y en este cambio, es que tengo muchas opciones, muchas opciones, entonces me da todas las opciones que tengo, aptitude está, como veis aquí, pero es que hay muchas más, más comandos que empiezan por APT, pero si ya le pongo apti, y le doy al TABULADOR, me completa aptitude, comprendido, o sea, si quiero escribir aptitude, con apt no funciona, porque hay muchos más comandos que empiezan por APT, pero con apti solo, le pulso el TABULADOR, y sale aptitude, si quisiéramos escribir por ejemplo, este comando, aptextractemplates, que es raro, pues podríamos escribir solo apt-e, que es el único que hay, le damos al TABULADOR, y nos lo completa, como podéis ver, le voy a dar a SCREEN KEY, para que lo veáis mejor, TABULADOR, tendríamos que escribir solo apt-e, tabulador, veis que en SCREEN KEY sale el TABULADOR, con las dos rayitas que os he representado, y ahora por ejemplo, con un fichero, pues pasa lo mismo, limpiamos la pantalla, con CTRL-L, perdón, o con CLEAR, si yo es listo, vemos que tengo directorios, muy largos, pues imaginaos, que quiero hacer algo, con este, SAJONARA32, NOPSLABDEV, pues si quiero escribirlo, simplemente tengo que escribir, SA, le doy al TABULADOR, y no me lo completa, porque, porque hay más, tengo que decirle también, que quiero hacer, vamos a hacer por ejemplo, de PKG, como es un paquete, DEV, vamos a hacer como si lo quisiéramos instalar, pues escribo SAJONARA, me completa hasta donde hay comunes, escribo 32, y me completa todo el comando completo, al pulsar el TABULADOR, el TABULADOR, es para ahorrarnos trabajo de escritura, para completar, tanto comandos, como archivos, que ya estén en el sistema, de acuerdo, pues eso es lo que se llama la compleción, me he enrollado mucho, pero es importante, porque luego es muy útil, la consola intentará rellenar, el resto del comando, del nombre del fichero, si solo coincide un comando, o nombre del fichero, con los caracteres que lleva escritos, la consola lo rellenará, y lo colocará en un espacio a continuación, si los caracteres que ha descrito, no identifican a un único comando, o nombre del fichero, la consola rellenará lo que pueda, y se detendrá, que es lo que hemos visto, dependiendo de la consola, y de su configuración, puede que emita un pitido, si pulsa de nuevo la tecla TAB, el sistema responderá, mostrando las posibles finalizaciones, entonces puede escribir, uno o dos caracteres más, en caso de que no haya completado, el comando o nombre del fichero, y pulsar de nuevo, la tecla TAB, para que se repita el proceso, esto sobre todo, nos viene muy bien, cuando tenemos que escribir, nombres de ficheros muy largos, que hay que descomprimirlos, o lo que sea, pues escribimos las primeras letras, pulsamos el tabulador, y nos lo rellena automáticamente, los comandos de linux más básicos, tienen nombres bastantes cortos, como mv, ls, set, etc, pero otros son mucho más largos, como traceroute, o sanefine scanner, los nombres de ficheros, también puede ser bastante largos, de hasta 255 caracteres, en algunos sistemas de ficheros, por eso la compleción, de comandos, puede ahorrarle un montón de tiempo, al escribir, así como evitarle, errores de escritura, o sea, que tenemos, la compleción, para comandos, estoy dando la matraca, para que se quede memorizado, y no haga falta estudiar, y para ficheros, voy a poner aquí, el símbolo de tab, para acordarnos, que se hace, mediante el tabulador, voy a poner aquí, tabulador, tab, y los ficheros, que pueden tener, hemos dicho, hasta, 255 caracteres, fijaos, si tenemos que escribir, un fichero, con 250 caracteres, pues escribimos los primeros, y nos los rellena automáticamente, y hay ficheros, realmente largos, lo aseguro, aparte que nos puede evitar, errores de escribir, porque hay caracteres raros, las consolas más populares, de linux, incluyen, bash, y t, h, s, h, t, c, s, h, no, las consolas más populares, de linux, incluyendo bash, y t, c, s, h, incluyen, la compleción, de comandos, y nombres de fichero, a diferencia, de algunas consolas, más antiguas, que no ofrecen, esta útil funcionalidad, esta, o sea, esta función, es, es, no exclusiva, pero funciona, pero funciona, esto funciona, en bash, y en t, ¿cuál es la otra que ha dicho? tcsh, que es la otra que más se utiliza, aunque yo no la utilizo, tcsh, o sea, la compleción, no existe, en todos los terminales, o sea, que somos, privilegiados, en ese sentido, en todos los primos, me he confundido, he dicho, lo que estaba pensando, en vez de lo que, lo que estaba hablando, en vez de lo que estaba escribiendo, en todos los terminales, ¿de acuerdo? a diferencia, de algunas consolas, más antiguas, que nos ofrecen, esta útil funcionalidad, vale, hasta ahí, todo ok, otro de los atajos, útiles de la consola, es el historial, el historial, guarda un registro, de todos los comandos escritos, que se almacenan, en virgulilla, barra, bus history, tenemos la compleción, y luego tenemos, el historial, el historial, se almacena, en virgulilla, barra, bus history, esto la he puesto con mal, esto es con y latina, y, digo y latina, no es una y, como decís, muchos de vosotros, aquí se llama y, bus history, lleva un guión, abajo, esto es importante, que empecemos a darnos cuenta, porque luego al escribirlo, hay que ponerlo, así no nos da error, si ha escrito recientemente, un comando largo, y desea utilizarlo de nuevo, utilizar un abriente menor, puede tomar el comando, del historial, el modo más sencillo, de hacer es pulsar, la flecha hacia arriba, en su teclado, para recuperar el comando anterior, bueno, esto es simplemente, que los comandos, que nosotros vamos escribiendo, se van guardando, en una memoria, que tiene el terminal, que se llama bus history, entonces, si nosotros vamos pulsando, con la flecha hacia arriba, nos va recordando, todo lo que hemos escrito, por si queremos reutilizar, un comando, y si vamos hacia abajo, recorremos los comandos, que hemos utilizado, hasta el final, este es el otro atajo, de la consola interesante, pues esto se llama, bus history, si pulsa esta tecla, repetidamente, recordará, recorrerá los comandos, para poder localizar, el que busca, si se pasa, pulse flecha abajo, para avanzar, por el historial, las combinaciones, de teclas, control p, y control n, duplican la acción, de flecha arriba, y flecha abajo, respectivamente, control p, y control n, lo que hace, es que vamos más rápido, con control p, vamos por los comandos, pero de forma más rápido, y control n, hacia abajo, en vez de ir de uno en uno, como con la flechita, vamos, no sé que número, que número corre, pero va más rápido, con control n, y control p, eso no tiene importancia, porque nos podemos apañar, perfectamente, también puede utilizar, el historial de comandos, para realizar búsquedas, pulse control r, para comenzar, una búsqueda, hacia atrás, que es lo que probablemente, desea hacer, y comienza a escribir, caracteres, que sean exclusivos, del comando, que desea localizar, vamos a ver, si escribimos, control r, nos pone, reverse insert, vamos a poner, por ejemplo, apt, y ya nos ha rellenado, lo último, que hemos escrito, con apt, que es sudo apt, get install joy, que estaba en memoria, según escribamos, vamos a poner, sudo, según lo que escribamos, con control r, nos recorre los comandos, en vez de tener que ir, con la flechita, escribimos, y nos pone, vamos a, por ejemplo, install, bueno, hay que pulsar, control r, install, pues ya me sale, el comando que he utilizado, install, si quiero utilizarlo, pues le doy a enter, y ya está, bueno, vamos a ver, que más, estas son cosas básicas, pero son importantes, porque luego nos va a dar, más habilidad, a la hora de escribir, la combinación, control s, funciona de manera similar, pero busca hacia adelante, en el historial de comandos, pues lo mismo que control r, pero hacia adelante, si estamos atrás en la búsqueda, pues control s, y escribimos, lo que queramos buscar, y si está, pues no lo, no lo, completará, lo cual puede resultar útil, si se ha utilizado, la búsqueda hacia atrás, o la flecha, o la tecla flecha arriba, y se ha pasado en su búsqueda, en cualquier caso, si no consigue encontrar, el comando, cuando cambia de opinión, y desea terminar la búsqueda, pulsamos control g, control g, para terminar, bueno, pues hasta aquí este vídeo, para no hacerse pesado, un saludo, y hasta el próximo vídeo, amigos.